Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este, su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy, como de costumbre, un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes de orientación, también de celebraciones. ¿Por qué? Porque vamos a reflexionar la palabra del Señor en esta semana, pero también vamos a escuchar la palabra, las homilías, las reflexiones de nuestros obispos, Monseñor Francisco Osorio Acosta, Monseñor Faustino, que han presidido muy importantes y célebres Eucaristías en distintas ocasiones. Quédese ahí con nosotros para que pueda disfrutar de todo este contenido en Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa que está hecho para orientar y también para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre nuestra iglesia, también sobre nuestra sociedad en general. Hoy me acompaña mi querido y hermano, el diácono Julián Agüero. ¿Cómo te está, diácono? Muy bien, padre. Aunque han sucedido unos acontecimientos que nos han lastimado en nuestros corazones, pero sabemos que la presencia de Dios tiene el control de todo. Claro que sí, el diácono dice eso, porque siempre la partida de un ser querido conmueve, da tristeza. Pero nos consuela la palabra de Dios que usted mismo tiene en la mano. Eso es lo bueno, diácono. Sí, señor. Bueno, pues nada, paz a su alma. Amén. Vamos ahora a proclamar ese evangelio de esta semana, un evangelio contundente que nos ayuda a ir creciendo en la fe. Adelante, diácono. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llamas renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerda allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino. No sea que te entregue el juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros solo basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús hermoso y profundo y misericordioso el evangelio de esta semana que nos presenta la iglesia. Hay que decir que estamos leyendo el capítulo 5 de San Mateo y San Mateo, el capítulo 5, de una vez nos llega a las bienaventuranzas a la mente. Por eso hemos proclamado ya el domingo anterior, el anterior anterior, hemos proclamado que esas bienaventuranzas, dichosos, misericordiosos, hemos escuchado los limpios de corazón, los pobres en el espíritu. Después, más adelante, hemos escuchado el evangelio del domingo pasado, donde decían, ustedes son sal y luz, y luz del mundo. Y veíamos que una ciudad no puede caminar en tiniebla, ni se mete la luz debajo del celemín, sino que se pone en el candelero para que ilumine así a todos los que están ahí. Y hoy el Señor nos habla de diferentes maneras, porque aquí hay mucha tela para cortar, diácono. Sí, Señor. Habla sobre todo del no matará de esos mandamientos, pero también habla de todo el que pelea con su hermano. Habla también de las ofrendas, sobre todo ofrecer ese sacrificio con sinceridad de corazón. ¿Cómo es posible que vas a tener situación, situaciones o rencor en el corazón? Si no, ve, anda, deja tu ofrenda en el altar ahí y ve, reconcíliate con tu hermano. Qué bueno es la reconciliación, qué bueno cuando uno logra ponerse de acuerdo con los demás. Qué bueno también cuando tú no guardas nada en tu corazón contra los demás. Realmente que hay buena intención, buen deseo, aunque los demás tengan algo contra ti, pero que tú no tienes nada contra ellos. Bien, aunque los demás estén pendientes a ti, un ejemplo, pero que tú no estás pendiente para nada con los demás cuando hay situaciones de rencor y de venganza. Por eso es lo importante de poner tu ofrenda ahí y ve, reconcíliate con tu hermano. Más adelante hemos escuchado también, es que es mucho, un evangelio rico, rico, de prever, si tú ves que algo te hace pecar, apártate de ahí, aléjate, dice córtatelo. Pero no se puede tampoco tomar esa palabra literalmente, porque todos nuestros órganos son necesarios. Pero eso sí, corta con el pecado, corta con la mentira, corta con la murmuración, corta con la impureza, corta con los vicios, corta también con el alcoholismo que te lleva muchas veces al fracaso. Corta con la pereza y corta y corta y corta y corta. ¿Verdad, Diaco? Así es, padre. ¿Qué más? Bueno, a mí me ha empatado bastante, porque para nosotros debe haber una serie de cuidados cuando tenemos que hablar sobre la ley o sobre la palabra. Que hay que tener cuidado, porque si enseñamos algo diferente a lo que Jesús nos transmite, es muy peligroso para nosotros. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en la transmisión de la información para no caer. Yo entiendo que la gente tiene que, antes de emitir algún juicio de la palabra, tiene que ir a procurar que el Espíritu Santo lo alimente, le ilumine su mente y su corazón, para luego, entonces, llevar ese mensaje de gracia y que sea exacto de acuerdo al plan que Dios tiene. También dice que quien la cumpla y la enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. O sea, que eso no lo valora, es importante de hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Hay una serie de informaciones que también se habla de la ley, no matarás, y es cierto, pero Jesús se va más allá. Cuando va y nos dice a nosotros que no solamente con matar, sino con llamar a imbécil, ¿cuál es la paga de eso? Tiene que ir al Sanedrín, pero si tú llamas renegado, o sea, que se va un poco más profundo, que hay muchas personas que señalan a otros, a que tú no estás, que el otro está, que entonces ya está renegando a ese hermano, pues entonces merece la condena del fuego. O sea, que es profundo este mensaje, Padre, muy profundo. Claro que sí, también diácono donde dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tu voto al Señor. Pues yo le digo, no juréis en hacer luto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Entonces, no se puede tomar en Dios para andar jurando y más en falso. Y sobre todo esa forma de jurar cuando uno no va a cumplir mucho menos. Yo sé que yo no voy a cumplir, pero lo voy a jurar. Mira, comienzan a decir un conjunto de cosas que de verdad que lo juro, que con ese termino yo. Entonces, hay un conjunto de jurar, una forma de jurar que al Señor no le complace cuando uno pone al Señor y toma la palabra de Dios en vano y jura en falso. No jurarás en falso, no tomarás el nombre de Dios. El nombre de Dios sagrado, el nombre de Dios sagrado. Por eso, todavía los judíos, cuando se pronuncia el nombre de Dios, yo soy el que soy, dice Jesús, se tiran por tierra todavía. Por ese nombre, ya ves, es sagrado. El mundo católico, por eso lo llama el Señor, el Kirios, Señor de los señores. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios se pronunciaba una sola vez al año en el rito ahí del santo Santoro, en el santuario. Por eso no jurarás en falso. Que tu vocabulario sea sí, sí y no, no. Lo demás viene del maligno. El maligno viene a veces a tergiversar, viene a cambiar, viene a confundir. Esa es la profesión del maligno, confundir, meter cizaña muchas veces. Por eso es importante que tú seas claro con el lenguaje y que tengas respeto y que tengas también una lealtad cuando pronuncia el nombre de Dios, una solemnidad y un respeto para pronunciar el nombre de Dios. Por eso es importante vivir unido a la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, escrutándola y poniéndola en práctica. Así es, Padre. Y la gente, yo pienso que estas palabras de Jesús, de hoy a través de Mateo, que las recoge como un periodista, en detalle, parte por parte, paso por paso. Y eso de jurar, hay personas que alegremente, como usted dice, juran y creen como que no están, lo que no se sabe, lo que la gente no sabe, que se está jugando a la vida eterna. Porque si realmente esa es nuestra forma de transmitir la información y alegremente decir una información, sin importar a quién vamos a dañar, pues realmente nos estamos jugando que en la hora de nuestra partida a la casa del Padre, no seamos recibidos en la casa de Dios. Claro que sí, después de este mensaje, de no jurar en falso, de vivir fiel al Señor, de no tomar el nombre de Dios en vano, vamos a una breve pausa y después vamos a escuchar una homilía de nuestro alzobispo, Monseñor Francisco Osorio. Quédate con nosotros y nos vemos en un instante. Quédate con nosotros y nos vemos en un instante. Quédate con nosotros y nos vemos en un instante. En un instante. Quédate con nosotros y nos vemos en un instante. El aniversario cuando se dedica es una fiesta grande, pero cada año se conmemora, se celebra, se recuerda esa gran fiesta. Es lo que estamos haciendo aquí, porque tiene un significado grande, la catedral, el templo tiene un significado grande. Como familia, esa iglesia particular se reúne para celebrar esa fiesta familiar. Que hace referencia a la identidad de esa familia, la identidad de esa iglesia. Estamos trabajando en la diócesis castrense, ese aspecto de la vida cristiana, ese aspecto de nuestra identidad como iglesia. Estamos trabajando eso, así que hoy estamos justamente recordando aquella celebración de hace tres años de nuestra identidad. Como ustedes deben recordar, la diócesis castrense estuvo mucho tiempo, donde la catedral primada de América era también la catedral del ordinariato castrense. Era, para mí era, sinceramente lo digo, era como no tener identidad. Estar arrimado allá y tener, vivir arrimado. Entendemos muy bien como dominicano, ¿qué significa estar arrimado? Pues, para nosotros constituye un acontecimiento importante y para nosotros es como tener una propia identidad, propia identidad, tener la catedral. Por eso lo recordamos hoy, por eso nos sentimos en familia, celebrando la fiesta de nuestra casa, de nuestra casa común. Pero la palabra identidad también se aplica a cada cristiano. Cada uno de nosotros que ha sido bautizado, pues también tenemos una identidad cristiana, tenemos un ser cristiano. Porque la palabra identidad aplicado a las instituciones, aplicado a las diócesis castrense, o aplicado al cristiano en general, a la iglesia en general. Esa palabra responde al ser, al ser de nosotros como cristianos y al ser de nosotros como iglesia particular. El ser, como nosotros tenemos una tarjetita que, la cédula personal de, de identidad, ¿verdad? Esa tarjetita, esa tarjetita dice lo que nosotros somos, ¿eh? Todos los datos que están ahí dicen de nuestro ser, ser dominicano, ser ciudadano de este país, el ser. Identidad, pues lo del bautismo, cuando somos bautizados, también tenemos una identidad como bautizados, como discípulos, misioneros de Jesucristo. Somos discípulos, misioneros de Jesucristo, nuestra identidad. Y también, por el bautismo, formamos parte de una, de la iglesia de Jesucristo, de la familia de Dios. Y ese bautismo nos identifica. Somos discípulos, misioneros del Señor y participamos de su iglesia que se hace presente, que se realiza en cada una de las iglesias particulares. Cada una de las iglesias que forman la iglesia católica. Esa iglesia que es una santa católica y apostólica, nuestra identidad. Y a propósito de identidad, que se refiere al ser, a nuestro ser, los obispos en la República Dominicana Hemos publicado una carta pastoral, como suele hacerse cada año para la fiesta de la Alta Gracia. Y justamente los obispos decimos que la sinodalidad es como la carta de identidad de la iglesia. La sinodalidad, camino de identidad eclesial. La sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? ¿Qué es el sínodo? En la carta pastoral se explica un poco qué es un sínodo, qué es caminar juntos, vivir juntos, compartir juntos, caminar juntos. Es la palabra sínodo. Entonces, la sinodalidad significa el vivir en comunión, el ser un solo cuerpo, vivir como un solo cuerpo, así como nos indica la Sagrada Escritura. En la Escritura, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un solo cuerpo, con muchos miembros. Pues eso somos nosotros, un solo cuerpo. De manera que ser iglesia, nosotros como iglesia, tenemos esa identidad. Esa identidad de caminar juntos, de vivir como hermanos y de ser un solo cuerpo. Es parte de nuestra identidad, esa sinodalidad. En la carta pastoral se habla, hablamos de espacios, espacios donde se vive la sinodalidad, espacios. Y vamos a citar cuáles son esos espacios. En primer lugar, la familia, la familia, un espacio donde vivir la sinodalidad. Nosotros como cristianos, como discípulos misioneros de Jesucristo, como bautizados, tenemos un espacio para vivir la sinodalidad en la familia. En la familia hay que cultivar unos valores. El valor de la fe, el valor de una unión con Dios. Eso se cultiva en la familia. El valor del respeto a los hermanos, a las personas. Eso se cultiva en la familia. Es parte de nuestra identidad como cristiano y como iglesia. Ahí, en la familia, tenemos ese espacio donde vivir la sinodalidad. Y es interesante que si en una familia, cada quien hace lo que le parece, cada quien vive como quiera o como le parezca, esa familia no funciona bien, no funciona bien. Porque le falta este elemento de unidad, le falta ese elemento de sinodalidad, de caminar juntos. Cosa que es esencial a la familia. Esto toca al ser de la familia. Otro espacio para vivir la sinodalidad es la parroquia. Decimos en la carta pastoral que cada parroquia debe de cultivar esa unidad. Se debe vivir, se deben formar comunidades, pequeñas comunidades que lleguen a ser una comunidad de comunidades. La parroquia, la parroquia, la comunidad de comunidades. Y así crecer en la unidad, crecer en la comunión. Y ahí se vive ese aspecto de la vida cristiana que es la sinodalidad. Otro espacio de sinodalidad que presentamos ahí es la diócesis. La diócesis o iglesia particular. La diócesis o iglesia particular. En ella, como iglesia, como comunidad cristiana, católica, como comunidad, iglesia católica, apostólica, tenemos ese espacio para vivir la sinodalidad, para caminar juntos. En este sentido, ya que hemos hablado de la diócesis castrense, de la identidad de la diócesis castrense, tenemos una tarea por hacer y por crecer en ello. Nuestra diócesis castrense debe crecer en ese caminar juntos. Y de hecho, creo que estamos logrando mucho, estamos creciendo en unidad, creciendo en eso como cuerpo, como cuerpo eclesial. Yo estoy convencido de que sí, que estamos logrando algo. Pero tenemos que seguir creciendo como iglesia particular y tenemos que seguir creciendo en esa unidad. Tenemos que identificarnos en ese caminar juntos. Es la iglesia particular, la diócesis castrense, que debe caracterizarse también por esta identidad que es la sinodalidad. Y aquí termino con esta pregunta. Cada una de las fuerzas castrense, la policía nacional, está llamada a identificarse con estos pensamientos, con esta doctrina que la iglesia transmite. Es caminar juntos de la iglesia sinodal. La sinodalidad, camino de identidad eclesial. Nos identificamos con esa sinodalidad. Ahí tenemos nuestra identidad. Estamos en el plan de crecimiento como iglesia particular. Estamos creando parroquias, nuevas parroquias. Hasta el año pasado, habían seis parroquias creadas en la diócesis castrense. Ahora creo que tenemos trece. Once y dos. Ah, once y dos que se van a crear en este año. ¿Qué serían trece? Es también para, como signo de crecimiento, multiplicar los servicios, multiplicar las instancias eclesiales, porque cada parroquia tiene también su misión. Hablamos de parroquia misionera. Es un espacio para la evangelización. Y en este sentido, como hemos dicho, es un espacio para vivir la sinodalidad. Así que tenemos esta tarea. Vamos creciendo, vamos realizando nuestra misión, pero siempre con la mirada puesta en el ideal, con la mirada puesta en el Señor que es nuestro guía, nuestro pastor, en el Señor que es el templo, el templo. Por eso celebramos la dedicación de este templo y con ello celebramos a Cristo que es nuestro templo. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Queridos hermanos y hermanas, religiosos y religiosas, sean todos bienvenidos a esta celebración. Damos gracias a Dios y estamos contentos por la participación de todos ustedes por este día de la vida consagrada. Y estamos contentos porque hay muchos osos. Muchos osos. En otros tiempos ha habido muchas osas. Ha habido mucho más religiosas que religiosos. Hoy tenemos muchos religiosos. Un aplauso. Es un día dedicado para ustedes, para los religiosos y religiosas y tenemos que celebrarlo. La fiesta de la presentación del Señor tiene un signo. Comienza con la bendición de la luz y el signo es la luz. Como lo presenta el anciano Simeón, presenta a Jesús como luz de las naciones. Lamentablemente, a media tarde no se ve el signo. No se pudo ver la luz. Pero sí repetimos la idea de que lo principal es que nosotros seamos esa luz. Que con nuestra vida, nuestro testimonio, seamos esa luz de Cristo. El día de la vida consagrada en este año se enmarca en toda esta preparación del sínodo de los obispos. Que tendrán lugar el próximo año, en octubre. Pero que llevamos ya dos años preparándolo. Más de dos años preparando ese sínodo. Y en esa preparación, la conferencia del Episcopado Dominicano ha escogido también ese tema para la carta pastoral que se publicó para la fiesta de la Alta Gracia. Con ese tema de la sinodalidad, la sinodalidad, sínodo que significa caminar juntos, haciendo un llamado a vivir la espiritualidad sinodal. Ya en otros años anteriores, hemos venido con lo del plan pastoral, hemos venido reflexionando y trabajando la espiritualidad de comunión. Y en estos momentos, con la animación del Papa Francisco que nos ha puesto en ese camino sinodal, estamos hablando de una espiritualidad sinodal. Así la expresamos en la carta pastoral. Un elemento importante, fundamental para la vida consagrada, y ustedes lo saben muy bien, es la vida comunitaria. Sin este elemento, si no está ese elemento, unas actitudes para la vida comunitaria, es una señal de que no tiene vocación religiosa. Y los formadores y formadoras están muy claros en eso. Si un candidato, un aspirante, una religiosa no se le nota aptitudes para la vida comunitaria, pues es señal que no hay vocación religiosa. Pero aclaro, tampoco es un patrimonio único de la vida consagrada. No es solamente de la vida consagrada. Porque la vocación cristiana, el Señor mismo nos ha pedido que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. Estamos llamados a la comunión, estamos urgidos por el Señor de ese sentido comunitario de la fe. Por tanto, la vida consagrada es como un estilo, un estilo de vida donde se insiste más y donde se pone como algo esencial de la vida consagrada la vida de comunidad, el sentido comunitario. En la carta pastoral, los obispos hablamos de unos espacios para la vida sinodal, espacios para la sinodalidad. Empezando por la familia, la familia como un espacio de sinodalidad. En la familia tiene que empezar ese camino sinodal, eso de caminar juntos, de compartir. En la familia tiene que aprenderse ese valor de la comunidad, sentido comunitario. En la familia tiene que empezar a cultivarse el valor del respeto al otro, cosa esencial para formar comunidad. Otro espacio para la sinodalidad es la parroquia. Cada uno de nosotros, de alguna manera, vive o participa de una parroquia. En la parroquia también tiene que cultivarse, vivirse ese sentido sinodal, caminar juntos. La parroquia, comunidad de comunidades y movimientos, como nos dice el documento de Santo Domingo, congregados por la fe en Cristo, animada por el Espíritu Santo, alimentada por la Eucaristía y destinada al anuncio del Evangelio, es lugar privilegiado para vivir la espiritualidad sinodal. Lugar privilegiado para vivir la espiritualidad sinodal. Eso decimos nosotros los obispos en la carta pastoral. La parroquia, entonces, es un lugar, un espacio para la sinodalidad. Sus diversas estructuras, tales como consejos, comisiones y equipos de trabajo, han de organizarse y funcionar como verdaderos espacios para la realización de una iglesia sinodal, que sirva de inspiración para otros estamentos sociales y comunitarios. Abro un paréntesis para recordar, para hacer ver que nosotros llevamos un tiempo largo de más de 45 años trabajando esto, trabajando la sinodalidad. Cuando se inició el primer plan pastoral, se hizo ver la necesidad de caminar juntos. Todas las diócesis, todas las parroquias, un plan nacional de pastoral quedó como manifestado que caminamos juntos, que hay intentos, que hay esfuerzos para caminar juntos. Esa es una manifestación de sinodalidad. También en toda nuestra organización pastoral, en las diócesis, se está trabajando con los consejos comunitarios, los consejos parroquiales, los consejos en las diócesis, todo eso es señal de sinodalidad, de que caminamos juntos. Por desgracia, hay todavía gente que no cree en eso, que no cree en los consejos, en el consejo parroquial. Hay párrocos que no están en eso, en tener un consejo parroquial o un consejo económico. Por desgracia, pero están fuera del sentir de la iglesia y están fuera de lo que Cristo quiere para su iglesia. Ese camino sinodal. Cierro el paréntesis, era para hacer ver cómo venimos trabajando desde hace muchos años en este sentido. Y que hay muchas experiencias de camino sinodal. Volviendo al tema de los espacios de sinodalidad, la iglesia particular, la diócesis, es un espacio evidentemente para la sinodalidad. Cuando se organiza todas sus estructuras y que se organiza la pastoral para que caminemos juntos. La diócesis es un espacio para la sinodalidad. Después, en el documento, en la carta pastoral, se habla de los movimientos, los grupos apostólicos como espacio de sinodalidad. Pero hay que trabajar para eso, hay que pretender caminar juntos y esforzarse para caminar juntos. Si no nos lo proponemos, no lo conseguimos. En la carta pastoral, también se habla de la vida consagrada. Y si ustedes quieren, cuando la tengan en sus manos, el número 40 se dedica a ver la vida consagrada. En este contexto de la sinodalidad, como pastores, decimos los obispos, pastores del pueblo dominicano, abrazamos el camino sinodal que actualmente recorre la vida consagrada de nuestro país, inspirados en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recordamos que todas estas cosas, las obras, un mismo y único espíritu distribuyéndola a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo no, obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. De ahí, animamos a la vida consagrada que peregrina en la República Dominicana a proseguir caminando juntos, porque somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo místico de Jesucristo. La experiencia de la vida consagrada con un organismo coordinador, animador, la Cóndor y también los institutos seculares, el Condis, son experiencias de grupo, de animación conjunta y experiencias sinodal, que caminamos juntos. Son esfuerzos que se vienen haciendo, que a veces no se logra mucho, a veces no se nota mucho, pero está. Y en este sentido lo que tenemos que hacer es hacer ver esa unión, hacer ver ese camino sinodal. Por ejemplo, tomar en serio lo que es la Cóndor, tomar en serio esa unión de todos los institutos de vida consagrada, tomar en serio esa unión para hacer ver que caminamos juntos. El peligro que tenemos es que cada comunidad religiosa, cada instituto siga su camino y que no haya esa comunión entre los distintos grupos, que no haya actividades conjuntas. La formación, por ejemplo, la formación en la República Dominicana, la formación de los institutos de vida consagrada, eso hay una bonita experiencia en la formación 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 en la formación. Una bonita experiencia de comunión y de caminar juntos, pero sabemos que hay grupos, que hay algunas comunidades, institutos que no aceptaban muy bien y que no se integraban en el cifre y que decían no al cifre, decían no y no mandaban sus aspirantes al cifre. Una locura, una manifestación de que no hay voluntad de caminar juntos. Esos son casos excepcionales, claro. Pero en la carta pastoral, nosotros animamos a ese sentido de cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tenemos, aunque somos muchos miembros, tenemos que aparecer como un cuerpo. Dice el Papa, en el número 41, nosotros citamos al Papa, dice que la vida consagrada está en el mismo corazón de la iglesia, en el mismo corazón de la iglesia, la vida consagrada, esa que como bien nos ha recordado el Papa Francisco en el tercer milenio, está llamada a ser una comunidad de creyentes en camino para que no camina, para que no camina de cualquier modo, pero no camina de cualquier modo, sino juntos y no anda atrás cualquier meta, sino detrás de la meta que es Jesús. Estamos llamados a caminar juntos, dice el Papa, pero no de cualquier modo. Tiene que verse que caminamos juntos y de esa manera seremos luz. Vamos a darle gracias a Dios por esta vocación y a darle gracias a Dios por el Papa Francisco que nos está insistiendo en este camino sinodal y que nos habla claramente de esa espiritualidad sinodal que debemos vivir nosotros en la iglesia, en todos los espacios. La vida consagrada, una comunidad religiosa necesariamente tiene que ser un espacio de sinodalidad. Ave María Purísima. Un pecado consiguido. Queridos hermanos y hermanas, desde hace varios domingos, después de haber cerrado lo que es el ciclo de Navidad, escuchábamos nosotros a esa voz del Padre que mientras Juan bautizaba a Jesús decía, este es mi hijo, este es mi hijo, el predilecto, escúchenle. Nos encontrábamos también con un Jesús que se iba a la montaña a orar y que bajando de la montaña escogió a sus apóstoles para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y para enviarlos a evangelizar. La semana pasada escuchábamos nosotros, la antepasada escuchábamos a un Jesús que nos invitaba a convertirnos porque el reino de Dios está cerca, a cambiar de actitud, a enderezar lo que estaba torcido, a allanar lo que esté escabroso. La semana pasada escuchábamos a un Jesús que a esa multitud que le aguardaba, que esperaba escuchar esas palabras de gracia, de bendición, de vida, que salían de sus labios. A esa multitud, él le dijo, miren, este es el programa para el que quiera seguirme. Este es el programa para el que quiera ser discípulo mío. Y ese programa que nos lo consigna el evangelista San Mateo en el capítulo 5, en los primeros 12 versículos, Lucas también nos refiere, es el programa de las bienaventuranzas, vivir las bienaventuranzas. Vivir la dicha, la felicidad que el Señor nos propone. Y empezaba con una que viene a compendiar las demás. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, desprenderse, despojarse, no anhelar las cosas que están a nuestro lado o que en un futuro pudiésemos alcanzar. No poner en ello nuestro corazón, desprendernos de ello para que nuestro tesoro, nuestro anhelo sea ese Dios. Dios, el Dios providente, el Dios que acompaña, el Dios que se hace presente, el Dios que se encarna, el Dios que vive con nosotros, que se hace uno con nosotros, el Inmanuel. Dichosos los sufridos, dichosos los perseguidos, dichosos los que lloran, dichosos los limpios de corazón, dichoso el que tiene hambre y sed de la justicia. Y esas palabras cuando Jesús la pronunció y la puso como programa para el que quisiera ser discípulo de él, a muchos les escandalizó y se fueron. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede con esto? Y Jesús mira a los apóstoles a quienes había elegido y le dice también ustedes quieren marcharse. Y Pedro tomó la palabra en nombre de ellos y le dijo Señor a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese programa de vida para el que quiere ser discípulo del Señor, fueron palabras duras en ese momento. Lo han sido duras muchas veces en el transcurrir de la historia de la iglesia y lo podrán ser duras hoy también. Porque el ser humano se aferra a realidades, a cosas que aunque son buenas, nos apartan muchas veces de Dios. Las personas, los bienes materiales, son ocasiones a veces de apartarnos de Dios. Entonces, por eso suenan duras a nuestro entendimiento, a nuestro, a nuestro querer, a nuestro parecer. Ya lo dijo Jesús, quien no deja padre y madre por mí, no es digno de mí. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces, todo eso son palabras que suenan duras hoy. Sonaron duras en aquella ocasión y suenan duras hoy. Pero cuando uno se desprende y se pone en las manos de Dios, cuando uno confía en ese que te ha llamado, entonces todo es caminar sobre rueda. Las dificultades, no, se ven como oportunidades para alcanzar la santidad, para alcanzar la meta, para alcanzar la salvación a la que estamos llamados. Entonces, hoy, como una consecuencia de ese programa de vida que Jesús nos proponía la semana pasada, está esa actitud de cómo debemos ser. Cómo debemos vivir nuestra fe. Cuál es la fe que el Señor quiere que practiquemos. Y ya lo decía el mismo profeta Isaías, desde la antigüedad, pero que al pueblo de Israel muchas veces se le olvidaba. Esto dice el Señor, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre al que ves desnudo y no te desentiendas de la otra persona. Lo que le pasa a mi hermano es también propio para mí. Es decir, yo no debo desinteresarme o mirar, lanzar la mirada hacia otro lado o hacerme el desentendido. La fe nuestra no es eso. La fe es un compromiso viviente, constante, perenne, con el que sufre, con el que padece, con el que está a tu lado. La realidad de tu hermano a ti también te atañe. No para criticar, no para acusar, no para levantar la mano acusadoramente. No para estigmatizarlo, sino para ayudarle a caminar, a avanzar, a ser, a que esa dignidad suya se manifieste y viva como hijo de Dios e hija de Dios que es. Entonces, esa fe nuestra no es una fe en el aire, no es una fe desentendida de nuestra realidad. Tenemos que mirar al cielo, tenemos que aspirar a la patria del cielo, ciertamente, pero debemos tener los pies en la tierra. ¿Cuántas personas pasan hambre? ¿Cuántas personas son perseguidas? ¿Cuántas personas no tienen un techo donde cobijarse? Eso no puede ser para nosotros algo lejano o desentendernos de esa realidad. ¿Cuántas personas no acceden hoy a los servicios de educación, de salud? No podemos desentendernos de eso, sino que eso también es problema, el problema de ellos es problema nuestro. Por eso, eso es ser sal y eso es ser luz. Ese condimento que es tan necesario para la alimentación del ser humano. Uno puede así paladear, digamos así, el alimento. Como experiencia personal le puedo decir que cuando yo era adolescente en mi familia, una de mis hermanas tuvo esa condición de salud que no podía comer con sal. Tenía muy alta la albúmina, por lo tanto harina, sal y todo eso se lo quitaron de la dieta. Y recuerdo que nuestra madre cocinaba los alimentos pero no le echaba sal, sino que al final diluía la sal en agua para echarle, sacaba primero la que le correspondía a mi hermana y después la nuestra ya la sazonaba. Y nosotros en solidaridad quisimos ver cómo era la comida sin sal y la verdad es que era difícil tragarla. Sabíamos que nuestra madre la había cocinado con cariño, con ternura, con esa dedicación todos los días, pero era difícil para nosotros ingerirla porque no tenía sal. Entonces la sal es necesaria en la alimentación, nuestro cuerpo también la necesita y la sal nadie la ve pero ahí está actuando. Digamos que actúa de una manera discreta, se disuelve y al disolverse le da el gusto necesario a ese alimento que luego vamos a ingerir y que vamos a ingerir con gusto. Entonces eso es lo que Jesús dice para nosotros discípulos. Ustedes que quieren ser discípulos míos, vivan este programa que es la bienaventuranza y empiecen a practicarlo de esta manera. Entonces la sal es un testimonio, la luz es un testimonio. Nuestra fe debemos practicarla de una manera no con grandilocuencia, sino vivirla desde la humildad, desde la sencillez, desde el anonimato. Pensemos en María cuando estuvo en las bodas de Cana, estuvo como una invitada, como tantos sabrían ahí, pero ella se dio cuenta de algo que pasaba y no se puso a criticar ni a cuchichear, sino que buscó la ayuda necesaria. Y esa ayuda fue acudir a su hijo para que esos novios, esos esposos pudieran tener el vino de la alegría, el vino del entusiasmo, el vino del encuentro en su boda. La sal se le echa al alimento, no se queda entera, sino que se disuelve y hace su trabajo. Y la luz, la luz para iluminar, el Señor nos pide que con nuestro accionar, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras actuaciones, nosotros seamos luz y referente para quien no le conoce y pueda llegar a él y pueda así alcanzar consecuentemente la salvación. Los que somos de campo y los que no somos tan de campo, porque también en las ciudades, en los pueblos vivimos esta experiencia, en nuestras casas habían unas lámparas de gas, le llamábamos jumeadoras, y después vinieron las lámparas de cristal con su, con su, verdad, con su recipiente para que así pudiera verse la llama. Y había en la casa, en la sala o en la cocina, un estante donde se ponía la lámpara encima para que alumbrara, porque la luz no es para ponerla debajo de la mesa, no es para esconderla, sino para que alumbre, para que podamos ver por dónde transitar, para que podamos distinguir. Entonces nuestra fe también tiene que ser esa luz. Nosotros por nuestra fe tenemos que ser esa luz que se coloca en lo alto. Por eso hoy día nuestra sociedad critica muchas veces a la iglesia por sus postulados de fe y nos llamarán atrasado, nos llamarán retrógrado, nos llamarán como quieran. ¿Por qué? Porque lo que le gusta a la sociedad de hoy es algo light, algo que no tiene consistencia. Y la fe nos invita a decir a nosotros, esto es la verdad, esto es la mentira. Este es el camino que el Señor quiere y eso es lo que el Señor no desea. Por aquí vamos al abismo y por aquí vamos a la salvación. Entonces hoy día a veces uno enciende la radio o la televisión y oye programas donde se pone a uno que va a favor de algo y otro en contra. Y un moderador o moderadora y se habla muchas cosas, pero al final ¿dónde se queda? No hay una conclusión clara. ¿Por qué? Porque a la sociedad eso no le interesa. Quiere que el, digamos que el maligno, padre de la mentira, quiere que haya confusión, que no haya claridad y nuestra fe es clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. No podemos pensar en Dios, creer en Dios en quien no vemos y despreciar al hermano a quien nosotros vemos o hacernos el desentendido. Entonces esa no es fe. Santiago nos dirá muéstrame tu fe sin obra y yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Entonces nuestra fe es un compromiso, es un testimonio y eso es lo que el Señor quiere decirnos. Dios, asume este programa de vida, quiere ser mi discípulo, pues vive de esta manera. Tienes que ser sal, tienes que ser luz, es decir, tienes que dar testimonio de tu vida de creyente como discípulo mío en la sociedad y en el mundo. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para que siempre y en todo momento nosotros seamos buena sal y verdadera luz para todo aquel que se encuentre con nosotros y podamos así llevarlo hacia Cristo que es camino, verdad y vida. Que Él nos conceda esta gracia en la medida que así lo necesitemos. Que así sea. Muchísimas gracias hermanos y hermanos, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí en Pastores con olor a ovejas después de haber disfrutado de esas reflexiones, de esas homilías del día de la vida consagrada. Por cierto, siempre se puede felicitar, felicitar a cada uno de esos consagrados que han dedicado su vida al servicio de la evangelización y al servicio también del servicio a los demás. También hay que felicitar la diócesis castrense en la Catedral Santa Bárbara que estuvo de aniversario recientemente y ahí vemos cada una de esas celebraciones, esas reflexiones que hemos visto. Gracias, gracias por estar en sintonía y también el día 11 de febrero, ayer, sábado. ¿Qué hemos tenido en la Catedral, Jaco? Una hermosa homilía que nos transmitió el Monseñor Osoria. Realmente llegó para decirnos informaciones que nos ayudan a crecer y a fortalecer la iglesia. Y realmente ese mensaje pues trasciende y ayuda a que los católicos sigamos fortalecidos y creciendo en ese mensaje de amor y de paz que es solamente a través de una homilía cargada de paz, cargada de luz, pues llevan el camino a seguir. Diácono, ¿cómo usted ve la iglesia post-pandemia? Mucha actividad, ¿verdad? Bueno, se han abierto las puertas. ¿Ya se ha reintegrado su parroquia? Casi, sí. Ahora, no nos hemos integrado totalmente porque estamos en construcción. Ok. Porque nosotros tuvimos la... Se derrumbó la parroquia y la estamos reconstruyendo. ¿Qué parroquia es? ¿Qué parroquia es? San Pedro de Nolasco. Ah, San Pedro de Nolasco. Una parroquia muy concurrida, muy animada. Y la participación es masiva. La gente pues con amor aún con ese inconveniente de la gente ha sido a participar de la celebración dominical. Bueno, pues excelente. Pues nada, hemos llegado al final de este programa, hemos llegado al final de este bloque. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Y después de haber escuchado y participado en cada una de esas homilías, entonces nosotros le damos la bendición. Le doy la bendición para todos ustedes y aquí a toda la familia, a su hogar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Pueden seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendiciones para todos. Amén. Hasta la próxima ocasión. Amén. Amén.